Comienza a tratarse en comisiones del Senado. Bueno, con final abierto y gran tensión, como ya sucedió en Diputados en su momento, este martes se inicia en el Senado el proceso de tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. A partir de las 5 de la tarde, en el plenario de tres comisiones, que está Salud, obviamente Cabecera, Justicia, Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales, se juntan para hablar acerca de este tema. En el Salón Ilia del Senado no habrá expositores en este arranque, que será para definir el esquema de trabajo que va a culminar, o deberá culminar, según el acuerdo establecido entre las bancadas. Confirma dictamen el 1 de agosto y votación en el recinto una semana después. Bueno, hay varios que proponen modificaciones, por eso dicen que se podría alargar un poquito más el debate, ¿no? Sí, hay al menos cuatro proyectos que van a ser tratados en comisiones. De estos cuatro, según se presumen, según se comenta, podría surgir uno solo unificado, es decir, adoptar distintas propuestas de los otros proyectos y consensuar uno solo. Y también hay que decir que alrededor de una docena de senadores continúan indefinidos, ¿eh? Le volcarán la votación e irán voto a voto. Le quiero acordar de una, disculpame que se interrumpa, de una senadora... De Cambiemos, Gladys González. Ah, Gladys González. Eso lo iba a contar justamente, porque ayer llamó la atención que modificó su voto. Ella se había pronunciado siempre en contra del aborto y ayer llamó la atención justamente con esto, que anticipó que va a votar a favor de esto, va a aprobar esta ley, es lo que ella quiere, porque dijo, significa un avance para hacer frente a la enorme inequidad social que condena a nuestras mujeres pobres. Entonces, dijo también que es una oportunidad histórica en este debate y habla de una actitud importante del presidente al reconocer la madurez de la sociedad para tratar este tipo de temas y priorizarlo. Como te decía, González se había mostrado en contra en otras oportunidades. Lo cierto es que anticipó que va a proponer, a través de los representantes de Cambiemos en las comisiones, que van a emitir este dictamen, tres modificaciones. Aunque aclaró que estas modificaciones no son condicionantes para su voto favorable. Dijo que va a pedir reforzar la prevención, garantizar el acceso a las mujeres a toda la información sobre las alternativas del aborto y además quiere mejorar el artículo que refiere a la objeción de conciencia. Las dos manifestaciones de médicos mendocinos, la primera que se hizo en San Rafael y la otra que tuvo lugar este fin de semana en la Casa de Gobierno, a la que se le llamó chaquetazo de los médicos antiabortistas, está teniendo repercusiones a nivel nacional y sería imitada por otras organizaciones médicas del país. Bueno, veremos qué sucede. Ley de aborto arranca el debate de despenalización del aborto. Muy bien, gracias, Tanito. Arranca el debate de comisión en el Senado.